¿Qué es el trabajo puntual a lo pedagógico? Bueno, nosotros en relación al trabajo puntual a lo pedagógico, en cuanto se decretó el ASPO, hicimos una reunión de personal presencial la parte pedagógica la tomé yo, de lo que esperaba, que igual suponía que era más corto, hubo que ir haciendo ajustes claramente a lo largo del año, pero para arrancar, y la segunda parte de la reunión la tomó la facilitadora y ya se fueron todos los maestros con sus aulas virtuales inauguradas de esa reunión. O sea que ya desde el primer día tuvimos el primer ciclo Padlet, segundo ciclo el Modo, cuando vimos que esto se prolongaba en el tiempo, hicimos una reunión con el primer ciclo e incorporamos, sacamos Padlet, y pasó el Modo también primer ciclo porque tiene una fluidez de trabajo que no la tiene el Padlet, que es como un pizarrón, nada más. Así que costó un poquito al principio para los papás que no tenían hijos más grandes, que ya usaban el Modo, pero les mandamos tutoriales y demás, y después estaban muy contentos porque la comunicación y la ida y vuelta con su maestro fue mucho más fluida, nada que ver usar el Modo con Padlet. Eso en cuanto a lo pedagógico, y por supuesto los no conectados, que en mi comunidad prácticamente no tuvimos. Nosotros estamos en el corazón de Villa del Parque, donde la verdad que la comunidad, con el tema de la conectividad, no tenía problemas sin contener a lo mejor un solo dispositivo, y también nos organizamos para que no se pisaran los encuentros sincrónicos, para que toda la familia pudiera disponer los chicos del dispositivo que tenían. Es un control pedagógico, y después en cuanto a la comunicación con las familias, se comunicaban a través del Modo de sus hijos, a través de mensajes por mail, que cada docente tenía el suyo institucional, más un mail más, que también habilitaron para los papás, y desde el blog de la escuela, y yo como conducción, con el mail institucional, y con grupos de difusión por WhatsApp a través de los papás de cooperadora. Yo tenía la presidente de cooperadora que tiene mi celular, y ya antes de la pandemia, si había alguna comunicación, además de salir por mail, nosotros sabemos que el WhatsApp está mucho más a mano que el mail, yo se la mandaba a esa mamá de cooperadora, y esa mamá a los grupos de difusión de todos los grados. Teníamos un compartido, donde cada docente al principio fue más desprolijo, después como todos fuimos aceitando esto, ¿no? Al principio en el compartido iban poniendo los horarios de sus encuentros, y después nos dimos cuenta que era muchísimo más efectivo poner días fijos. Pasado un par de meses, reunión de personal mediante, acordamos que había que hacer, que era necesario hacer meet de enseñanza, entonces empezaron a hacer más meet semanales, y ahí ya pusieron día y horario fijo. Eso nos organizó a nosotros, y organizó también a las familias, porque ya sabían, de hecho yo charlando con familias en encuentros que tuve, o en entrega de canasta, decían, lo pegamos en la heladera como el horario, ¿no? Ya sabíamos que todos los martes, o educación física era martes por medio, matemática era todos los jueves, lengua, y ahí ya la familia también pudo organizarse con su trabajo, con la organización de quien usaba el dispositivo, y los maestros también, ya sabían, para todos fue mucho más sencillo. Para mí, para poder participar y acompañarlos. Al principio tuvimos toda la, si bien nos sorprendió, tuvimos toda la impronta de salir a hacer todo lo que había que hacer, que las aulas estuvieran listas, los encuentros sincrónicos, y después sobre la marcha, fuimos ajustando las cosas que nos parecían desprolijas, o que necesitaban una vuelta de tuerca más, como meet de enseñanza, como poner días fijos, cambiar el padlet y poner el modo también para los chiquitos, pero eso sobre la marcha, digamos que nos arrancamos ya así tan prolijo todo. Terminó prolijo, pero empezó con todo, pero para ajustar. Sin, yo siempre les digo que somos un equipo, pero a veces parece una cosa dicha así porque queda linda. Este año se hizo patente, porque fueron nuestros ojos y nuestra voz los papás adentro de las casas, porque si bien estaban las meet y contestamos por el modo todo lo que los chicos necesitaban, o los mail, sin la pata familiar, por eso digo que esta comunidad acompañó y mucho. Porque lo que en un principio nosotros hicimos encuentros sincrónicos desde la primera semana, hubo un encuentro por semana. Cuando empezaron a pasar los meses, aumentamos la cantidad de encuentros porque necesitábamos hacer más meet y enseñanza. Al principio era más de contención, que los chicos se vean, hablar con los maestros, sondear qué pasaba en la familia, era otro estilo de encuentros. Adaptamos y adecuamos las actividades para los chicos que lo necesitaban. Los que tuvieron más dificultades para lo digital, les entregamos cuadernillos impresos. Usamos muchísimo los cuadernillos que preparó planeamiento. Me parecieron excelentes en todas las oportunidades que tengo para decirlo. Lo digo, la verdad que hicieron un muy buen trabajo desde el planeamiento con los cuadernillos y los contenidos priorizados. Nos fueron muy útiles. No solo para los chicos no conectados o con dificultades para conectarse, sino que los docentes los usaron para trabajar. Así que ese fue un aporte importante. Las actividades fueron... Los chicos grabaron muchos videos. Por eso digo que los papás, sobre todo los de primer ciclo, se grababan al principio haciendo, por ejemplo, clases de educación física, juegos que habían dejado, cocinaron, siguieron, no sé, con un contenido instructivo. Cocinaron en vivo con las maestras, lo hicieron en inglés, cocinaron en inglés. La verdad que fue un muy buen trabajo de todos. Trabajaron, los chicos abrían el cuaderno, sacaban de la mochila el cuaderno rojo, le mostraban a la cámara cómo habían escrito. No, muy buen trabajo. Todas las familias saben, o por lo menos creemos nosotros, que saben qué hace un maestro en la escuela. Pero a veces lo del curricular se pierde un poco. Y yo digo que tuvieron la gran oportunidad de meterse en las casas y que las familias vieran qué hace un profesor curricular. Y realmente hubo una devolución muy linda por parte de las familias en relación a los profesores curriculares. Sobre todo, te repito, en el segundo ciclo, con los más chiquitos fue como un poco más difícil, pero con los más grandes los papás no podían crear todo lo que hacían con sus profesores curriculares. Así que eso, dentro del caos, fue un aspecto positivo. Pero una pata sin la cual no hubiésemos podido hacer esto es la facilitadora que tenemos. Tenemos una facilitadora que nos llenó de tutoriales, hizo Meet también para capacitarnos por grupitos, porque tenemos maestros que son mucho más digitales que otros, que no necesitaban ayuda. Y estamos los otros, entre los que me incluyo, que no somos muy amigos de la tecnología hasta este año. Los maestros también fue impecable, se reinventaron, hicieron de sus cocinas aulas, porque se veía pegado en las paredes de atrás, el ambiente alfabetizador para los más chiquitos. Tenían las letras, tenían las palabras seguras, castillos de números. La verdad que fue un trabajo que todos aprendimos un montón. Y yo veía, los más grandes tenían pizarrones, los chiquitos también. Maestros primero eran papeles afiches, después cuando esto se estiró empezaron a comprarse pizarras, y tenían la pizarra, y tenían el ambiente alfabetizador, todo preparado en la casa. La verdad que fue un trabajo que hicieron los maestros increíble. Ver todas las letras, palabras, decoraban según la clase que iban a tomar, los cuentos, entrar a las Meet, escucharlos leer, por ejemplo, fue... Pero bueno, ahí también, la docente de primer grado, también fue ajustando la propuesta. Primero hacía una vez por semana las Meet, después pasó a dividir el grupo en dos, porque si no eran muy chiquitos y se pisaban las voces, bueno. Y después, ya a mitad de año, dividió a los grupos en función del nivel del proceso de alfabetización en el que estaba. Entonces hacía cuatro o cinco Meet semanales, primero con un grupito de cuatro, después hacía otra con otro grupito, ¿no? Fue haciendo por grupos, trabajándolo, en conclusión que cada uno en sus tiempos llegamos a fin de año con todos los nenes que leen y escriben. Lo resolví con mi supervisor, que tuvo una presencia, la verdad que impecable, permanentemente, además de venir a la escuela todo el tiempo y estar presente y ver todo lo que necesitábamos, ya sea en entrega de canastas, después cuando hicimos la revinculación, las revinculaciones, porque pudieron volver todos los grados, el asesoramiento, el acompañamiento ahí muy fuerte del supervisor y, como le digo yo, él un buen profesor y yo una buena alumna. Seguí todos los pasos que él me indicó y la pudimos resalvar.